No puedo evitar Ahora todo nos sale mal Y no me olvido de tu presencia Raro fue que tú te fueras Tengo el síndrome de tus caderas No controlo entre el bien y el mal Intentando controlarme A cada paso, a cada instante Sintiéndome más tú Y ahora que no vamos a ninguna parte Me destroza el recordarte Siento tu inquietud Y aunque sigo recordando Como te he echado de menos El invierno ya llego Y me cuesta volver Que fuimos solo dos Sin poder borrar Instantes que dejó Las huellas al pisar Y ahora somos dos Sin volver a atar Sin volver a atar Siento tu inquietud Y ahora somos dos Siento tu inquietud Yo ya llego curso Y yo Me cuesta volver Que fuimos solo dos, sin querer borrar Instantes que dejó la nieve al pisar Las huellas del timbre sin volver atrás Bueno, es la primera vez que la tocamos, está, pero bueno, bien, ¿no?